Para captar talento, con este propósito se ha instalado CoverWallet en el Start UPV, el espacio emprendedor de la Universitat Politècnica de València. Esta empresa tecnológica es del tercer proyecto que lidera el ingeniero de telecomunicaciones Iñaki Berenguer. Yo que estudio aquí en la Universitat Politècnica de València, te puedo decir que exigencia y excelencia hay aquí en la Universitat Politècnica de València, que es lo que necesitamos. Eso en cuanto a captar talento, pero después también quieres captar talento de aquí, pero también quieres atraer talento de otros lugares. Y para atraer talento de otros lugares quieres estar en una ciudad atractiva como es València. Durante la inauguración de las instalaciones, Berenguer ha estado acompañado por el rector de la Universitat Politècnica de València, Francisco Mora, quien ha destacado el carácter emprendedor e innovador, así como el compromiso social del fundador de CoverWallet. Hemos estado lo que nos gusta transmitir en el ADN de esta universidad, es decir, personas preparadas, bien armadas en el ámbito de ciencia, arte, tecnología, en el ámbito personal, emprendedor, innovador, y bueno, que además con un compromiso social, sus empresas tienen un compromiso que va más allá del rendimiento económico. A la presentación también han acudido el vicerrector de Empleo y Emprendimiento, José Millet, el presidente de Les Corts Valencianes, Enric Morera, y el conseller de Economía Sostenible, Sectores Productivos, Comercio y Trabajo, Rafael Climent. El hecho de que él tenga en compte dónde es, aún va a estudiar, y que torne y que toda la suya inteligencia y que parte del su equipo pueda estar también así a València, posar en valor todo lo que fa, yo diría que encara lo dignifica más. CoverWallet está especializada en la comercialización online de seguros para pequeñas y medianas empresas. Lanzada en 2016, su objetivo es seguir creciendo. Hemos estado creciendo muy rápidamente, somos casi 170 empleados, la mayoría de ellos están en Manhattan, en Nueva York, también tenemos una oficina en Rochester, Rochester está casi tocando con Canadá, pero es del estado de Nueva York. Abrimos una oficina de ingeniería en Madrid, donde somos 50 personas, y ahora también acabamos de abrir una oficina aquí en Valencia, donde ya hay cuatro personas y el objetivo es crecer a 20 o 25 personas antes del verano de 2019, en los próximos ocho meses. En el año 2008, Iñaki Berenguer montó su primera empresa emergente, Pixable, y la vendió por 26,5 millones de dólares en 2012. Con Contactiv, su segundo gran proyecto volvió a triunfar e hizo algo parecido, venderlo. Su tercera apuesta es CoverWallet, con la que ha reinventado el sector de los seguros para empresas. Gracias.